Javier Santos. Gracias, presidente. Gracias a los asambleístas y felicitaciones a los verdaderos dueños del IES por este triunfo, por este logro y felicitaciones a todos, a toda la Asamblea Nacional por dar una respuesta que ya el país está esperando hace mucho tiempo sobre el manejo del IES. Presidente, solicito la reconsideración de la votación. Tome votación, señor secretario de la reconsideración. Con su autorización, procedo a tomar el pedido de reconsideración presentado por el asambleísta Javier Santos. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules de electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. 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 Secretario. Gracias. 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 Señor operador, presente resultados. Señor presidente, señores asamlistas, me permite informar que contamos con 19 votos afirmativos, 99 votos negativos, 0 votos en blanco, 12 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada el pedido de reconsideración presentado por el asambleísta Javier Santos.